Buenas noches, otra vez aquí en el búnker. Otra noche más, otro dólar más. Vamos a conocer hoy una nueva situación que se está planteando dentro de la sanidad pública. Pero antes de nada, cabecera. Buenas noches, otra vez. Sí, la verdad que yo soy un abuelo que voy perdiendo capacidad de retentiva. Iba a preguntarte, bueno, Carlos, ante esta situación que se generó, una columna que cae, otra que se levanta, bueno, no sé si hay un terremoto o una especie de la fastidiamos con vistes al público. Pero tú, con este cambio de gobierno, ¿se prevén cambios en la sanidad pública? Hombre, yo creo que en principio todo cambio en una situación como la que estábamos, todavía estamos, es positivo. O sea, que yo considero que el cambio de gobierno abre una ventana de oportunidad. Veremos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Porque la verdad es que el gobierno popular, pues, había desarrollado políticas muy contrarias a los intereses de la mayoría social. Entonces, bien, nosotros saludamos el cambio de gobierno, pero estamos un poco expectantes de a ver cómo se pueden desarrollar las cosas. En principio, ya, por lo que se ha dicho en los medios de comunicación, hay una nueva ministra de Sanidad, que es Carmen Montón, que era consejera de Sanidad en el país valenciano, y los antecedentes yo creo que son positivos o que podemos verlo con cierto optimismo. Por una parte, Carmen Montón es médica, o sea, que conoce el sector sanitario, ha trabajado en la sanidad, aunque lleva muchísimos años, como suele ocurrir en todas estas cosas en la política, ¿no? Pero, y como consejera de Sanidad, pues, ha desarrollado una labor que, desde nuestro punto de vista, ha sido positiva, o incluso, podría decir algo más, muy positiva, ¿no?, porque en la Consejería de Sanidad del país valenciano se tomaron medidas, como, por ejemplo, universalizar otra vez la sanidad pública, cosa que con el Real Decreto 16-2012, pues, había quedado cercenado esa universalidad, ¿no?, excluyendo a determinados colectivos, fundamentalmente a los emigrantes que no tienen, que no están regularizados, que no tienen papeles, ¿no? Esa es una medida que se adoptó en la Consejería de Salud, la señora Montón, y otra medida positiva es que se eliminó el copago para los jubilaos, ¿no? Estas dos medidas fueron recurridas por el Gobierno Central al Tribunal Constitucional, y el Constitucional lo consideró ilegales, o sea, que no se pudieran llevar efecto. Pero es indudable que había la voluntad política de dar este paso, ¿no? Lo declaró el Constitucional ilegal en la medida en que consideró que la autonomía, las autonomías, las comunidades autónomas, no tenían competencias para legislar algo que era competencia exclusiva del Estado, ¿no? Y luego, la otra cosa positiva de Carmen Montón es que inició la recuperación de hospitales que habían sido privatizados, ¿no? La famosa colaboración público-privada que inició Zaplana hace ya años, cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, y Carmen Montón trató de revertir esto y está en el proceso en Valencia de revertirlo, ¿no? El hospital más emblemático, que es el hospital de Alcira, pues va a volver otra vez a ser un hospital público, eso yo creo que es muy relevante. O sea que, bueno, vamos a ver, ¿eh? Nosotros hemos hecho un comunicado como plataforma donde decimos que vemos esto, saludamos la nueva ministra y vemos que se abre una ventana de oportunidad, como le decía antes, pero que, bueno, pues la tarea es complicada la que tiene por delante porque hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses que se mueven en este sector y intereses para los cuales, para tratar de arrimarlos o arrumbarlos estos intereses y que salgan adelante los intereses de la mayoría de la sociedad, pues no va a ser fácil, ¿no? Por ejemplo, pues hay multinacionales norteamericanas, la más conocida, es una multinacional que se llama Centene, ¿no? Pues que tenía previstas grandes inversiones en sanidad, en servicios sanitarios en España y en concreto en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Valencia también, ¿no? Y Centene, pues parece que abandona esos proyectos inversores e invasores, que no lo ve claro, efectivamente. O sea que nosotros le decíamos a la ministra seis cuestiones que nos parecían en estos momentos básicas. Una de ellas, desde luego, es eliminar el decreto 16-2012 del gobierno del Partido Popular y universalizar la asistencia sanitaria otra vez, porque todo el mundo, por el hecho de ser residente en España, tenga derecho a ser atendido, como debe de ser, por razones sociales, humanitarias y democráticas y de todo tipo. Y la otra, pues es, desde luego, eliminar el copago a los jubilaos o en todo caso, que parece que esa va a ser una decisión complicada, que el copago se racionalice, o sea que sea mucho más proporcional, porque claro, hay que tener en cuenta que ya hay un 5%, y esos son datos oficiales, son datos del barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, ¿no? Pues un 5% de pensionistas no pueden retirar todos los medicamentos que se le prescriben por razones económicas, ¿no? Sí, o comen o medicación. Efectivamente. Es que es horrible. ¿Tenéis prevista alguna movilización popular? Bueno, a ver, nosotros pensamos que la calle es muy importante y la razón de ser de un movimiento como el nuestro no es solo, pues, el análisis y la crítica y el debate, abrir debates sociales, sino, pues, tratar de que la voz de la ciudadanía a través de movilizaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? En principio, no hace mucho tiempo, pues, hicimos algún tipo de movilización, movilizaciones modestas, porque, bueno, no están los tiempos tampoco para grandes cosas, aunque hay sectores que se han movilizado, como los pensionistas o la mujer, de forma muy importante, pero eso está siempre en la agenda, vamos, en nuestra actividad. Sí, yo creo que es incluso necesario, porque de esa manera también podemos dar a los ciudadanos de a pie la idea de que esa salud y esa sanidad es nuestra. Claro. No, no estamos pidiendo nada más que lo nuestro. Claro, porque es que eso, esa es una idea que, a veces, yo creo que la opinión pública y la ciudadanía pierde un poco de vista, ¿no?, que ese sentido de propiedad, ¿no?, del sistema sanitario, ¿no?, porque esta costumbre que existe de que somos receptores de servicios, receptores de prestaciones y no de que somos los poseedores de esos servicios, los propietarios de esos servicios. Sí, bueno, para eso cotizamos, para eso pagamos. Efectivamente. Y, bueno, que siempre tenemos que usar como usaríamos algo que es colectivo y que tampoco hay que ir por un grano en un ojo, pero que hay que usar esa sanidad pública de una manera coherente. Pero, vamos, yo veo que hay que empezar a concienciar a los ciudadanos de esa situación. Ante eso que me estabas contando, entonces, prevemos cambios favorables, pero también yo creo que hay puntos oscuros, ¿no? Sí, efectivamente. La situación es, yo creo, que bastante complicada, ¿no? En la última década, por ya no remontarnos más atrás, ha habido retrocesos, ha habido retrocesos innegables, ¿no? Pues, por ejemplo, si hablamos del conjunto del país, del conjunto del Estado, ¿no?, pues la sanidad, el gasto sanitario representaba hace, antes de la crisis, aproximadamente unos 70.000 millones de euros, y en estos momentos el gasto ha caído, está muy poco por encima de 55.000, o sea, ha habido un... Esto, bueno, pues es una desfinanciación de la sanidad pública, en donde más se ha notado es en las plantillas de los trabajadores sanitarios, que han sido precarizados, que las personas que se jubilan, pues esos puestos se amortizan, no se cubren, y, bueno, hay carencias, carencias importantes, ¿no? Es curioso porque, sin embargo, hay otros capítulos, que son los capítulos, digamos, de tecnologías, ¿no?, en donde el sistema sanitario compra a proveedores privados, ¿no?, que en general, pues, en el caso de los medicamentos son grandes multinacionales, y en el caso de dispositivos sanitarios, escáneres, resonancias, pues es un poco lo mismo, son grandes empresas, la mayoría extranjeras, ¿no?, y no solo extranjeras, sino que en estos momentos, como usted sabe perfectamente, son fondos de inversión. Hay fondos de inversión buitres que lo que buscan es el cortoplacismo, el interés a corto plazo y que no piensan en la rentabilidad de la salud, sino en la rentabilidad económica, ¿no? O dicho de otra manera, no piensan en el paciente, sino en la pasta. Exactamente. Que muchas veces, hay que decirlo, aunque suene feo. Bueno, yo iba a preguntar, porque siempre que llega el verano se ven colapsos en muchos hospitales de Asturias. Entonces, ante la falta de personal, desde celadores hasta los técnicos sanitarios, ya no digo médicos porque van a decirme aquello de, no, hacen falta pediatras y no sé qué, no, yo creo que hacen falta de todos los tipos y colores. ¿Cómo se ve desde la plataforma esta situación? Es más, yo siempre digo, llega diciembre y hay colapso, porque, claro, no se puede llevar al Güelu a la fiesta de Nochevieja y llega el verano y no se puede llevar a, yo qué sé, a Torrevieja, al Güelu también, y van metiendo para allá. Antes dejaban los, como a los canes, en los gasolineres, pero ahora van todos para el hospital. Antes y colapso, ¿cómo se prevé? ¿Cómo lo veis desde la plataforma? Bueno, yo creo que en la propia pregunta ya se traduce que el problema tiene cierta complejidad, que no hay una respuesta lineal a esto. Así, a bote pronto, pues, efectivamente, el balance entre la demanda y la oferta está muy descompensado. Hay mucha más demanda de la capacidad de respuesta que tiene el sistema. Pero, y esto en principio, pues, es un problema que se podría pensar que sería inyectando más recursos en el sistema, más personal, más medios, más camas. De todas maneras, y esto es así, en primera instancia, pero el problema, como decía antes, tiene más complejidad, ¿no? El problema es que, en nuestra opinión, y eso venimos insistiendo mucho ya desde hace años en esto, el problema es que buena parte de la incapacidad del sistema está en la propia organización, está en la gestión. No es solo, ni mucho menos, un problema de recursos, sino que es un problema de otro tipo, ¿no? Es, pues, por ejemplo, atención primaria, ¿no? Atención primaria, que es la base del sistema, sobre la que se cimienta todo lo demás, pues, la atención primaria debería de tener mucha mejor capacidad de resolución de problemas, mucho más recursos. Cuando hablamos de atención primaria, hablamos de ambulatoria. Sí, hablamos de los ambulatorios, de los centros de salud. De los centros de salud. Sí. Entonces, los centros de salud, yo creo que son los que tienen mayores problemas de financiación, porque el porcentaje de dinero que se invierte en los centros de salud comparado con los hospitales es bajísimo. Por ejemplo, los hospitales en Asturias son el 61% del presupuesto, 61-62% y la atención primaria está en el 13%. Entonces, yo creo que si el sistema virase un poco y atendiese mucho más el desarrollo de la atención primaria, potenciase la organización, la capacidad de resolución de la atención primaria, pues, eso sería una cosa muy importante, ¿no? Otra cosa que sería muy importante es la salud pública, ¿no? La salud pública juega un papel aquí bastante irrelevante, ¿no? Eso vuelvo a los presupuestos, que no es que los presupuestos lo expliquen todo, pero son un ejemplo de lo que ocurre, ¿no? Pues, el presupuesto de la salud pública es prácticamente el 1% del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la salud pública? Porque proteger la salud, evitar los riesgos y los daños posibles a la salud, pues, es absolutamente básico, ¿no? Si se consigue hacer eso, pues, las posibilidades de enfermar disminuyen, ¿no? Entonces, bueno, pues, estamos viendo todos los días que vivimos en una sociedad que es muy patogénica, ¿no? Que produce mucha patología, ¿no? Por la contaminación, por los problemas alimentarios, por los... Entonces, por una serie de problemas que están en el medio ambiente y en el medio social, por las desigualdades económicas, porque enferma mucho más el que tiene menos recursos y menos rentas que el que tiene más. Entonces, evitar la enfermedad, prevenir la enfermedad con medidas de salud pública es importante. Y de la misma manera que se dice evitar la enfermedad, pues, se puede plantear en sentido positivo, promocionar la salud, si se promociona la salud, pues, esto, si tenemos una población más saludable, con mejores indicadores, pues, esto... En el momento que empezamos a tener más ánimo, ya empezamos, si quieres, a quitar la sombra de la enfermedad. Claro, y luego hay otro gran problema, que es un problema, para nosotros es un problema central, que no puedo dejar de comentarle, que es que la hegemonía de la tecnología es absolutamente brutal, ¿no? Entonces, vivimos en un sistema muy tecnologizado, no es que las tecnologías, no es que no haya que apoyarse y defender la inclusión de la tecnología, pero, claro, la tecnología en estos momentos, en la sanidad pública, al igual que en la sanidad privada, pues, tiene un mando en plaza en el sistema tremendo, ¿no? Y ese es un mando en plaza que no está pensando, lo comentábamos antes de pasada, no está pensando en los pacientes, en mejorar a los pacientes, no está pensando en la salud, sino que está pensando en intereses comerciales y en la rentabilidad económica, ¿no? Entonces, pues, claro, vuelvo otra vez a los presupuestos, aunque no quiero abusar de esta referencia, ¿no? Pero, claro, es que prácticamente el 40% de lo que se gasta en sanidad es un dinero que se va en bienes de equipo, en dispositivos, en medicamentos, y los medicamentos cada vez tienen precios más altos. Bueno, pues, lo hemos visto, no sé, el otro día que estuve en un debate, el gerente de Luca me decía, tenemos un niño con una enfermedad de Duchenne que el tratamiento de ese niño cuesta al año 400.000 euros, ¿no? Y, bueno, hemos visto el caso de la hepatitis C, ¿no?, en donde los precios del sofosbuvir, que es el medicamento, que además es un medicamento eficaz, pues son terribles, ¿no?, porque son casi una partida propia, ¿no?, en el gasto sanitario. Pero esos precios son reales, quiero decir, o están incrementados según los laboratorios. A ver, en primer lugar, esos precios son opacos, o sea, que no hay transparencia. ¿Quién negocia esos precios? Es el gobierno, pero el gobierno los negocia directamente con las farmacéuticas y la opinión pública y los profesionales no conocen que... ¿El precio real? El precio, no solo el precio real, ni tan siquiera se conoce el precio, porque se considera que eso es secreto comercial. ¿Es usted hasta qué punto? O sea, que, por ejemplo, en estos momentos, el medicamento para la hepatitis C, no estamos sabiendo lo que nos está costando. Hay estimaciones, ¿no? Pues... Entonces, bueno, pues... ¿Es un bien público? ¿Por qué...? Bueno, pues porque la industria impone sus reglas, ¿no? La industria es muy poderosa, la industria farmacéutica, y entonces, pues, la industria dice, no, 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 yo es que en cada país vendo de una manera determinada. O sea, no a todo el mundo le cobro lo mismo. En Estados Unidos cobro una cosa, en Egipto o en Burundi cobro de otra manera y en España de otra. Y entonces, esa es una información que, con la protección que tienen por las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, pues se considera secreta. Entonces, es secreta ahí aquí y es secreta a todos. Entonces, bueno, yo participo en una campaña, que es una campaña que se llama No es Sano, No es Sano que no sepamos los precios de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, No es Sano que los medicamentos tengan unos precios tan altos. Todo eso, bueno, pues en donde pedimos, en primer lugar, transparencia. En segundo lugar, lo que decimos es que la industria hace unas estimaciones. Dice, no, no, es que para innovar, para investigar, nosotros tenemos que poner unos precios muy altos, porque si no somos empresas rentables, no nos interesa invertir en investigación. Pero claro, los estudios independientes que hay, hechos en universidades prestigiosas y con gente sólida y consistente, pues es que no existe relación entre los costes de la investigación y del desarrollo de un medicamento y los precios finales, ¿no? No existe ninguna correlación. Hay una diferencia a veces abismal, ¿no? Incluso, pues le puedo poner de esto miles de ejemplos, porque es un tema que tenemos muy trabajado, ¿no? Pero medicamentos que han estado en el mercado y que se han retirado, que tenían uso y que aparecen con una nueva indicación, bueno, pues aparecen como si fueran nuevos medicamentos con precios 5.000 veces mayores, ¿no? Cosas así estamos viviéndolas todos los días. Entonces, claro, por eso a veces cuando te pones a pensar si el sistema necesita tener más recursos, si la sociedad debe de pagar más por tener una buena medicina y una buena sanidad, pues te encuentras con que lo primero es que hay que saber que lo que estemos invirtiendo, o sea, hay una inversión, que tenga rentabilidad en salud, que sea justo, que se corresponda, porque nosotros no negamos que la industria pueda ganar dinero, ¿no? Nos parece que, bueno, pues como cualquier industria, pues existen para eso, para ganar dinero, ¿eh? Pero eso tiene que tener unos límites, ¿no? Vamos a ver. Tiene que tener... Obviamente, si es algo que puede ser muy interesante a nivel humanitario, pues debería tener no solo límites, sino que los precios deberían ser siempre iguales en Egipto que en España, digo yo. Ya. No buscar el techo donde más pueden pagarme, ahí voy a aumentar el precio de la vacuna contra la hepatitis C, por ejemplo. Sí, pero ¿sabe qué ocurre con eso? Que incluso a ese argumento la industria le da la vuelta. Y dice, no, no, yo es que en Egipto pido menos porque sé que no pueden pagar. Y aquí pido más porque pueden pagar más, y en Estados Unidos pido más. Y así es compensatorio. Y entonces, sí, entonces compensamos en los sitios en los que cobramos. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros decimos, bueno, eso está muy bien, pero cuando se parta de un precio justo. Cuando el precio se corresponda con lo que cuesta, con lo que cuesta producirlo y con lo que cuesta investigarlo, ¿no? No que sean precios... Por eso, y ya no insisto mucho más en esto, nosotros decimos los precios de la industria farmacéutica y de la industria tecnológica, son precios políticos. Y claro, la respuesta, como en todas estas cosas, está en la política. Sí. Por eso, volviendo otra vez al principio de la pregunta, pues, ¿se necesita más inversión en sanidad? Hombre, yo creo que se necesita más inversión en el capítulo 1, o sea, el capítulo de personal. El personal es el principal activo del sistema y ahí lo que no se puede es andar racaneando y teniendo, haciendo contratos cada tres días y manteniendo al personal en la situación inestable. Contratos caca. Eso. Entonces, ahí sí que se necesita y ahí tiene que haber claramente dinero. Pero en otras cosas, lo que vemos es que el dinero se malutiliza. O sea, que en conjunto, bueno, esto se ha discutido mucho, ¿eh? Si, por ejemplo, nuestra inversión en sanidad es una inversión equivalente a la que puedan tener los países a los que nosotros nos queremos homologar, no sé si nos homologamos o no, como Francia, Alemania, Inglaterra. Pero, y entonces, pues ahí se hacen niveles de riqueza por gasto sanitario, ¿no? Y entonces se hace una recta de regresión, ¿no? Vamos, estadísticas, ¿eh? Entonces, ahí hay discusión. Nosotros en esa recta decimos, nosotros tenemos un punto de PIB por debajo de lo que se gasta en otros países. Y en esa medida, ese punto, deberíamos de recuperarlo, de partir más. Pues, pues, Carlos, siento muchísimo no poder seguir más allá porque me está diciendo la jefa que estamos en tiempo. Ya. Entonces, agradeceros mucho que estéis con nosotros aquí, en la plataforma, y, bueno, tú como portavoz. Y estar atentos todos dentro del búnker a cuando haya novedades que vosotros nos vengáis a contar y a decirlo a la gente que nos ve. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros, ¿eh? Nosotros estamos encantados de estar aquí y os agradecemos muchísimo que nos deis la oportunidad de, bueno, de poder expresarnos y... Siempre las puertas del búnker está abierto a vuestra plataforma. Muchas gracias, de verdad. Bueno, compañeros, pues, lo dicho, nos retiramos. Mañana más, imposible que sea mejor. Hasta mañana, nos vamos. Hasta mañana, a todos. Gracias.